Música ¿Qué tal mi cachara? Hola compañeros, por mi día vengo a invitarles a nuestro agente de producto San Miguelito que está ubicada acá en el centro de San Miguel el dicho evento se va a realizar el día 10 de diciembre de este año los espero que macharamos porque no, van a empezar a crecer de nueva vida los espero que... ¿Cuándo fue? ¿Cómo se puede hacer público? Primero suelte por Chivo, otro suelte Suelte, suelte Ya, ya, ya Te hablaré sobre algo Mira, así no se tiene que ver público, ¿verdad? No, pero es así, Pe No, 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 así no hace nada, de verdad Ya Este 10 de diciembre, sacamos un nuevo producto de Paretón Bueno, recién visto a nuestro nuevo lanzamiento del producto de Paretón que se llama San Miguelito y les esperamos este 10 de diciembre en el penal San Miguelito 1, 2, 3 No, no falle, nunca cerramos este Tírate No falle No falle No falle No falle No falle No falle No falle